... Entre los tantos museos con los que cuenta la ciudad de Montevideo, hay uno muy particular que hoy merece nuestra atención y reconocimiento. Situado en pleno centro de la capital, más precisamente en la calle Julio Herrera y Oves 1322, se encuentra el Museo Histórico de Ute. En una hermosa casa antigua, acorde con el contenido que ostenta, es donde se conserva celosamente una colección de piezas muy singular, con un valor histórico, cultural, técnico y científico muy importante. El Museo Histórico de Ute nos cuenta de una manera muy fidedigna cómo se escribieron las páginas de historia de la electricidad en nuestro país, haciéndonos tomar conciencia de lo mucho que hizo Uruguay en esta materia. Una vez dentro del museo, comenzará un viaje en el tiempo del cual será imposible escapar, ya que los más grandes reconocerán muchas de las piezas que allí se encuentran como parte de su propio pasado y los más jóvenes viajarán por un espacio desconocido, ya que el avance tecnológico al que están acostumbrados no se hará presente en esta cita. Un interesante paseo para realizar en familia, grupos, solo o acompañado, pero que sin dudas nos dejará una grata y nostálgica impresión de un tiempo que fue tan majestuoso como la gente que lo forjó. El Museo Histórico de Ute nos vemos en el próximo episodio de Ute nos vemos en el próximo episodio de Ute.